Y ahora les contamos que Álvaro Novoa Pontón, líder del PRIAN, sí quiere ser candidato presidencial, pero llama a Guillermo Lazo y a Lucio Gutiérrez a unir fuerzas para enfrentar al presidente Rafael Correa. Novoa habló hoy desde Miami. Como nos cuenta Paul Martillo, el próximo 25 de octubre se realizarán las elecciones primarias del PRIAN. Desde Miami, Álvaro Novoa convocó una rueda de prensa. Vía Skype anunció que el próximo jueves 25 de octubre se realizarán las elecciones primarias del PRIAN. Allí se van a elegir a los candidatos a las diferentes dignidades. Novoa confirmó que participará para ser candidato a la presidencia. Es el único candidato. Seré elegido, si tengo el favor popular, en estas primarias. Hizo un llamado a Lucio Gutiérrez y a Guillermo Lazo para que se unan a su candidatura. Porque entre los tres seríamos las tres fuerzas más grandes del país, políticas en este momento. Y podríamos, por lo tanto, hacer una muy buena candidatura. Está convencido que los tres juntos sí pueden derrotar al presidente Correa el próximo 17 de febrero. Le he mandado mensajes de todo tipo. Hoy mismo lo he llamado por teléfono. No he podido hablar todavía con él para que se reúna con Lucio Gutiérrez. Y yo estoy abierto a que haya esta alianza entre, creo, entre el PRIAN y Sociedad Patriótica. La respuesta de Gutiérrez y Lazo está pendiente.